Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Se encuentran conectados? Hola, Sergio. ¿Lo veo decaído? ¿Qué le pasa? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Kelvin. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, bien. ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Hoy no ha llovido, ¿verdad? No, bueno. ¿Ya llovió? Hoy no. Hoy sí ha llovido. Ah, bueno. Aquí por donde yo vivo ya llovió. Ah, bueno. Ya pasó la lluvia, ¿verdad? Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan nuestros compañeros. Buenas noches. Ay, buenas noches. ¿Qué pasó? Ahorita voy conectándome, profe. Vaya, excelente, excelente. Yo dije, ¿qué habré hecho? O ¿qué dije? Que no lo había escuchado bien, el compañero. Muy bien, ya estamos. Permítanme abrir la presentación que estaba con el grupo anterior. Un camba. Vamos a ver. sesión dieciocho y ya casi, ¿verdad? Están encendidos. Sí. Carlos, ¿sabes por qué Carlos daban un montón de errores ayer lo de Excel? Es que lo que pasa es que en la configuración, bueno, yo lo hice también en Excel y lo tengo en LibreOffice, pero en la configuración, los separadores de función de columna de matriz y fila de matriz a veces están iguales. Entonces, cuando uno pone, se confunden. Hay que arreglarlo. Yo eso tuve que hacerlo. Y el Excel tira, ¿cómo se llama? En Excel tira la función separada por punto y coma, pero la columna de matriz a veces está con punto y coma y la columna de fila solo está por coma. Entonces, hay que ponerles punto y coma a la columna de matriz y la columna de fila. Perdón, la columna de matriz punto y coma y la fila de matriz punto y coma y solo la función hay que dejarlo con coma. Como separador, dice usted. Ah, los separadores. Ahí están. Ahí estaba. Ahí le encontré los errores yo en Excel que por lo general te tira. En Excel tira la configuración de función con punto y coma, columna de matriz punto y coma y fila de matriz coma. En los separadores dentro de la matriz son coma, pero de la de la primer elemento al segundo elemento también es es un separador de 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 punto y coma. Entonces, por eso es que como que ahí es donde donde se genera mucho, como mucho, mucho, mucha confusión, la verdad. Hay que saber cómo lo tiene uno configurado para poder aplicar la fórmula, si no siempre va a dar el error. Así es. Muy bien, gracias ahí, compañero. Dí, Angélica, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que yo lo estoy haciendo, pero en mi caso, yo creo que lo hice mal, porque sí me dio, pero cuando le dio la opción A, me salía a otro cartucho, me salía A. Y si le daba B, me salía E, entonces no me salía el número. Ajá, sí, es que creo que va por el mismo lado de lo que dice el compañero Antonio, pero no sé por qué las configuraciones de algunos de sus máquinas como que tira ese, ese, ese error. No, 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 no sé. Está un poco más en la constitución del del mismo, de la misma aplicación que de lo que yo les pueda decir. Bueno, entonces solamente hay que tener ahí un poquito de cuidado y no voy a ser tan severo en la calificación. No se preocupen. Yo sé que ha habido muchos inconvenientes con eso, pero si los podemos solventar, magnífico. Y si no, pues yo voy a tomar las consideraciones del caso. Sergio. No, profe, excelente lo que ha dicho, que nos va a considerar en la calificación. Excelente. Tampoco quiere decir que lo va a poner todo malo, ¿verdad? Tiene que hacer el, 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 el proceso. No, tampoco, hay, hacemos lo que podemos, pero ya sabes, aquí nuestra, nuestra tecnología no es tan avanzada, profe, aquí, aquí con esta compu. Ok, el, si no, acá nada más iniciando y estábamos hablando un poco acerca de, de los inconvenientes que se tuvieron el día de ayer por, en la función buscar, ¿verdad? O sea, con la forma matricial, la función vectorial funcionó bien, ¿verdad? Pero la matricial nos dio dolor de cabeza porque en algunas computadoras como que no está, o sea, no está bien configurada y por esa razón es que tuvimos esos pequeños percances, pero ya pasándola por acá. Son pequeñeces. Son pequeñeces. Así se aprende, si usted qué cree. Yo me recuerdo cuando empecé a estudiar y nos decía el, el instructor, vaya, esto le va a dar de respuesta. Y uno cuando llegaba y veía que no le daba la respuesta, algunos se ponían a reír y yo les decía, bueno, ¿y ustedes de qué se ríen? Si no es chiste. Les decía, no voy, es que estamos preocupadas pensando cómo lo vamos a resolver. Así que, ojo, ¿verdad? Así nos toca el sí, ¿verdad? Entonces, y Tomás dice todo lo, todo está muy bien, ¿verdad? Entonces, sí, pero yo lo que les sugiero, no necesariamente, bueno, en este caso sí, Sergio, nos tiene que dar lo mismo a todos, ¿sí? Eh, y de nada que ver, ¿cómo así? No entendí, ahí me explica. El punto es de que lo que yo estoy haciendo, lo mismo les tiene que dar a ustedes, ¿sí? Estamos, no porque yo soy el profesor, ah, es que al profesor le tiene que salir una cosa y a ustedes otra. Al menos que la información sea diferente. Pero cuando yo les doy la información y ustedes solamente trabajan sobre ella, o sea, no tiene que haber diferencia, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a su sesión informativa, no, digo, a su clase de Excel. Bien, esta es la sesión número seis. Bienvenidos. Vamos a hablar, y yo ya los estaba sacando porque diciendo en la sesión dieciocho, vamos. Y esos son los de la tarde. Función buscar V, chicos. Vamos ahí con la función buscar V, ¿ok? La función buscar V, y su objetivo es identificar la funcionalidad, valga la redundancia, de la función buscar V. Conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente, ¿sí? Ya vimos la función buscar y nos gustó bastante. Ahora vamos con la función buscar V. Para empezar, vamos a ver, ¿quién me ayuda, por favor, acá con la lectura, con el primer párrafo, por favor? Sergio, gracias. Ok, profesor, yo le ayudo con el primer párrafo. Dice, la función buscar V tiene su nombre porque hace búsquedas verticales, es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado. El valor encontrado es determinado, pero bueno. Sí, como lo dice el compañero, Sergio, la función buscar V, la V es por buscar en vertical, ¿sí? Entonces, estamos buscando por columnas, ¿sí? Entonces, la búsqueda es un tanto más descentralizada con respecto a la de ayer. ¿Por qué? Porque la de ayer era distinta. Bueno, sí va a buscar aquella por columnas y por filas, pero esto es específicamente por columnas, ¿sí? Veamos, el segundo párrafo, que es el más grande, ¿quién me lo lee, por favor? Bueno, veamos, levante la manita. Gracias, Tomás. Esta función pertenece al grupo búsqueda y referencia, el cual tiene otras funciones de búsqueda, pero la función buscar V es, sin lugar a duda, la función más utilizada de todas ellas. Al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda, desde arriba hacia abajo, y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia. Muy bien, entonces aquí es donde nosotros tenemos que comprender que van a existir dos tipos de coincidencias. Fíjense bien, y es que la función buscar V necesita de algunos argumentos. Entonces, uno de esos argumentos se llama coincidencia, y van a existir dos. La coincidencia falsa, aunque se oiga así, es la coincidencia en donde se busca exactamente lo que queremos buscar. Y cuando le damos verdadera, en ese argumento, entonces la coincidencia no va a ser exacta, sino que va a ser cercana. ¿Cómo se traduce eso en Excel? Por ejemplo, si yo le pongo falso como argumento de coincidencia a esta función, si yo estoy buscando el ID GG03034, me va a encontrar específicamente ese código. ¿Estamos? Pero si yo en lugar de darle una coincidencia exacta, le doy una coincidencia cercana, y la tabla obviamente debe estar ordenada, porque debe cumplir algunas características también. Entonces, y si yo busco algo cercano a GG03034, me va a buscar un código antes o cercano al código que yo estoy buscando. No sé si se comprende ese término de coincidencia. Si yo le digo falso, estoy buscando exactamente esto. Y si le digo verdadero, mira, esto es lo que ando buscando, pero quiero algo cercano a este elemento. En buen salvadoreño. ¿Sí? Entonces, miren, la función buscar realiza búsquedas en el orden vertical. Ojo, no les estoy dando la bendición. Bueno, sí, entonces, es en el orden vertical. Vamos a ver, antes de ver cómo se trabaja con la función, debemos preparar los datos. Y debemos de cumplir algunos aspectos, ya que es importante darle el formato adecuado a los datos antes de realizar una búsqueda con la función buscar v. Si no cumplimos con estos requisitos indicados por la función, no podremos usarla o simplemente no obtendremos los resultados que esperamos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Para asegurarnos de que exista un buen funcionamiento de dicha función, debemos cumplir con tres reglas básicas. Patricia, léanos la primera regla, por favor. Hola, ¿no se escucha? Los datos deberán tener un formato tabular, es decir, debemos organizar la información en filas y columnas, las cuales podrán tener encabezados. Muy bien, fíjense que deberemos nosotros de tener una serie de datos o un rango de datos en forma tabular, ¿sí? Ese es el primero. Veamos, Natalie, ¿nos puede leer el segundo, por favor? La columna donde se realiza la búsqueda deberá estar siempre ubicada a la izquierda de la columna que será devuelta como resultado. Dicho de otra manera, la columna con los datos de búsqueda deberán ser la primera columna de los datos. Ok, muy bien. Vean, o sea que nuestra columna de búsqueda debe ser la primera, dice ahí, ¿verdad? ¿Sí? O sea que si yo voy a buscar por nombre, nombre tiene que estar de la izquierda. Si es apellido, apellido, la columna apellido, y así sucesivamente. Veamos el tercero, Gabriela Ciomano nos lee el último, la última regla, por favor. Si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. Muy bien. Vean, entonces, esta tercera regla se va, va a ser necesaria si, solo si, hacemos una búsqueda aproximada. O sea, la tercera regla es obviable. Dependerá si hacemos una búsqueda aproximada, entonces sí tenemos que aplicarla. Si no, no es necesario aplicarle el ordenamiento a la búsqueda. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta con alguno de estos tres reglas que se deben de cumplir. No, profe, hasta el momento. Ok, gracias, Sergio. ¿Los demás? No, no, no. A ver, los ejercicios. Estamos ready. Ready. Ready, Sergio. Muy bien. No hay acción neutro. Ok. No lo entendí, pero bueno. Miren, vamos a ver la primera regla rápidamente. Veamos acá, dice que tiene que tener un formato tabular, ¿verdad? Pregunta. Eso que está ahí en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en la cuadrícula de Excel, ¿tiene forma tabular? Sí o no y por qué. Vamos a ver, Juan Carlos. Yo, yo creo que sí. No estoy del todo seguro, para serle honesto. Ok. Juan Carlos dice que sí está en formato tabular. Vamos a ver los demás. ¿Armando? No, creo que no está. Ok, Armando dice que no. Muy bien. Veamos, Marvin Osvaldo. Osvaldo, perdón. Pues la verdad, profe, no, no estoy seguro. Mejor no voy a opinar. No, no hay problema, no se preocupe. Aquí todos nos podemos equivocar. Nuria, según usted, ¿está o no está en formato tabular? Pues no sé, tampoco estoy segura. Pero tabular me suena como tabla. Ajá. Y eso no, no me parece una tabla. Entonces, según usted. Según yo, me inclino más porque no, pero no estoy segura. Ok, vaya. Por ahí quedemos. Sonia y Elsie, ¿qué dicen? No entendí. Elsie o Sonia Ventura, no sé. Hola, este, yo considero que no está organizada en un dato tabular, pero igual no estoy segura. Ok, ahorita contestamos la pregunta. Entonces, no sé si Elsie está por ahí o vamos a escuchar ahí. Quizás está, está viajando y por eso se escuchó la, la, el sonido, ¿verdad? Muy bien. Porque cuando hablamos de dar un formato tabular a los datos, nos referimos a que la información esté organizada adecuadamente, ¿sí? Para permitir las búsquedas verticales, ¿sí? Fíjense bien. Tenemos nombre, apellido, teléfono e email. Esto no tiene una forma tabular, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, acá nombre y apellido. Y luego aquí otro nombre y apellido. Los campos se, se están usando por más de alguno. Se ve más de alguna ocasión. Miren, nombre, aquí hay tres nombres, tres apellidos. Esto se ve bonito como para imprimirlo, ¿verdad? Y tener ahí unas tarjetitas y, y hacerlo como para, mira, búscame a Carla, vos que quiero, Carla Delgado, búscame, la verdad. Y me mandaste el correo electrónico para mandarle un dato. Para eso sí puede servir eso. Pero esto no tiene forma tabular. Veamos que sí lo tendría. ¿Sería este entonces una forma tabular? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hola? Diga. ¿Tomás? No, ese es el correcto. Correcto. Miren, tenemos una, una fila con los nombres de los campos, ¿sí? Y por debajo de ellos, todos los datos, todos los registros. Miren, quiero comentarles de que en Excel, una fila de datos es un registro. Miren, esto es un registro. Y se le dice así, ¿por qué? Porque el email, el número y el apellido le pertenecen a Arturo. ¿Sí? Estamos. Por eso se dice que todos estos elementos son del mismo sujeto, ¿ok? Por ejemplo, el sujeto es Arturo. Y Arturo tiene un apellido llamado Garrido. Su número de teléfono y su correo electrónico. Eso le pertenecen a Arturo. Y así sucesivamente. Por eso se le llama registros, ¿ok? Entonces, ya tenemos la forma tabular. Esa es la primera parte que debíamos de cumplir. Muy bien. Vamos con la siguiente regla. ¿Con qué columna vamos a hacer la búsqueda? En este caso, la columna está en orden nombre, apellidos. Yo lo podría buscar por nombre. No hay ningún problema. Si no se repiten. ¿Sí? Estamos. Ahora. Si podemos recordar que el orden de las columnas será este al momento de que podemos estar haciendo una búsqueda con la función BuscarUber. En este caso, la función o la primera columna es con la que vamos a trabajar en la búsqueda. Entonces, dice el ejemplo, si tomamos los datos de la imagen anterior y definimos el rango de la búsqueda A2 de 11, miren, es desde Arturo hasta email de Valeria, miren. Esto ocasionaría que la función BuscarUber realice siempre la búsqueda sobre los valores de la columna A. Eso se comprende. Ahora bien, si lo queremos hacer por apellido, teniendo esta estructura, fíjense bien. Si lo queremos hacer haciendo esta estructura, utilizando esta estructura, pero lo queremos hacer por apellido, entonces, ¿a quién dejamos afuera? Dejamos afuera el nombre. Entonces, la columna donde vamos a buscar tiene que estar primero. Exacto. Entonces, tendríamos que hacer una adecuación de mover el apellido a la posición del nombre. Entonces, nos tendría que quedar de esta manera, Miren. ¿Sí? ¿Para qué? Para que incluya el nombre, el teléfono y el email. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ya lo ordenamos y nos va a quedar de esta manera. Esta forma ya no la vamos a utilizar. Miren. ¿Sí? Esta forma ya no la vamos a utilizar. Nos quedamos con esta última. Y esa sería la segunda regla. ¿Sí? ¿Ok? Y la tercera sería ordenar datos para las búsquedas aproximadas. Yo le voy a decir algo. Haga yo búsquedas aproximadas o no las haga, hay que ordenar los datos en orden descendente. Perdón. Ascendente. 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 ¿Estamos? Haga búsquedas aproximadas o no, hay que hacer ordenamiento porque así los datos se van a estructurar de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, esta regla siempre hay que aplicarla. Vamos entonces con la sintaxis. Rápidamente. Cuando hablamos de la sintaxis de una función, nos referimos a qué elementos son necesarios en definir su secuencia, de los argumentos y el tipo de datos que debemos utilizar y cuáles son obligatorios o no. Perdón. Aquí empezó a llover. Vamos a ver. Miren, el primer elemento, ya lo conocen ustedes, el valor buscado. ¿Sí? Es lo que estamos buscando entre toda la, el rango de valores. Luego está la matriz tabla. Aquí está toda la tabla, chicos. Toda, toda. En este caso, si regresamos al ejemplo anterior. Aquí, ¿sí? Sería desde, ¿desde dónde y hasta dónde? Desde A2 hasta D11. Desde A2 hasta D11. Sin incluirlos encabezados. Muy bien. Miren. A2, D11. Lo voy a escribir. A2, D11. Imagínense que estamos buscando, como estamos buscando por apellido, ¿verdad? Estamos buscando por apellido. Imaginemos que estamos buscando a Herrera. Entonces, aquí vamos a poner, entre comillas dobles, Herrera. Uy. Ese es el valor buscado, miren. Muy bien. Luego, el indicador de columna. ¿Sí? Yo estoy buscando el apellido Herrera. Pero, ¿qué quiero de ese registro? ¿Su nombre? ¿Su número de teléfono? ¿O su email? ¿Qué quiero? Ayúdenme. ¿Cuál de esas tres cosas quisieran ustedes que se les mostraran? El correo. El correo. Ok. Muy bien. Vamos a indicarle con un número, el número de columna. Fíjense bien. Serían cuatro. Voy a regresar acá. Si el apellido es la columna uno, gracias Tomás. El nombre sería dos. El teléfono sería tres. Por ende, la columna de la email sería columna cuatro. Entonces, el argumento que vamos a escribir ahí para obtener el email sería cuatro mil. ¿Sí? Y, por último, aquí en el rango, tenemos que escribir o falso o verdadero. 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 Donde falso es una búsqueda exacta y verdadero es una búsqueda aproximada. ¿Sí? Si le pongo falso, entonces me va a buscar a Herrera y cuando coincida con él, me va a buscar la columna cuatro y me va a devolver ese resultado. Pero si le pusiera verdadero, haría lo mismo, buscaría a Herrera. Y el primer dato que esté antes de llegar a Herrera es el que me mostraría. Porque es aproximado. ¿Estamos? ¿Se ha comprendido? Una pregunta. Diga. Yo manejo tablas a grandes citas en el trabajo y si me interesa esto, si hay una, hay información oculta, porque lo hacen en mi trabajo, mis compañeros se ocultan columnas o filas, la seleccionan automáticamente o la dejas ocultas siempre. Digamos, a la hora de seleccionar toda la matriz. Cuando se refiere a ocultas, ¿se refiere a que tienen color blanco? No, no, no. O sea, digamos que la columna, la, la, perdón, la ve y la, no sé, ellos no la quieren ocupar, vienen y la ocultan. No, no habría ningún problema. Y lo único que hay que tener cuidado es al momento de indicarle el número de columna que queremos obtener. ¿Verdad? ¿Tomaría en cuenta esa o la dejo aparte? No las tomarían, no las deberíamos de tomar en cuenta, porque lastimosamente si les, si les, si las tomamos en cuenta es porque tienen datos importantes. Para eso es la función buscar todas estas. Diga. Creo que ya le entendí al compañero Kelvin. Bueno, digamos que en la, en la que estamos trabajando, eh, se oculta en donde está el nombre. Entonces, al hacer el rango de buscar del apellido con el teléfono, pasamos por el teléfono y luego al, al, al mail, la pregunta de Kelvin es, si va, va a tomar en cuenta la, 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 la columna B que está oculta. Entonces, ¿qué pasaría? Ya no sería, ya no le pondríamos cuatro, sino tres, o siempre le ponemos cuatro para que nos muestre el correo. Pero, justo, justo, siempre vamos a, siempre vamos a, siempre vamos a nombrar a la oculta. Lo que sucede es que, recordemos de que en la parte superior estamos nombrando por letras del alfabeto. Entonces, si hay una celda oculta, aunque no debería, aunque eso no debería de darse, porque el hecho de mostrar la información de los datos es porque la queremos visualizar. O sea, sí entendí lo que, lo que Kelvin quería trasladar, pero si queremos, si queremos un, ocupar una función buscar, o buscar V en este caso, pero oculto una, una columna, entonces, mejor la elimino, no la, no la oculto. No sé si Kelvin me entiende y también Tomás. Sí, 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 me entiendo. No tiene lógica ocultarlo. Exacto, vaya, sí, sí, yo necesito de toda la información que me han proporcionado para poder darle una respuesta a una búsqueda, por ejemplo. Entonces, no habría como, sí, yo por eso le dije lo que le dije, Kelvin, porque no, sí funcionaría, porque está, la columna está ahí, pero de qué me serviría si está vacía y no tiene nada. Entonces, mejor la elimino, o no la, o no la agrego dentro de la, dentro del rango de la búsqueda. ¿Estamos? Tomás, ¿estamos bien? Sí. Ok, muy bien, entonces, muy bien, vamos por acá, permítanme que, aquí vamos. Muy bien, entonces aquí estaba la sintaxis, ¿verdad? Por acá les dejo, fíjense bien, la explicación de lo que está allá, no lo voy a leer, ahí se, lo, se dan gusto ustedes revisando la presentación, ¿verdad? Ahora, en el caso de los argumentos, solamente voy a decir que el primer argumento, el valor buscado es obligatorio, al igual que la matriz donde se va a buscar, y al igual que el indicador de columnas. Entonces, para mí, aunque aquí diga que es opcional, para mí, el tipo de ordenado debería de ser también obligatorio, porque si no le decimos, si obviamos colocarle falso o verdadero, Excel entiende que es verdadero, fíjense. ¿Sí? O sea que es una búsqueda aproximada. Entonces, mejor no omitirlo y convertir esta opción en una, en una opción obligatoria. ¿Sí? Ahí se los dejo para que ustedes lo revisen. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Permítanme un momentito, por favor, en línea. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Me va a dar gripe. Hoy sí. Si me ven con bata y chocolate es porque ya me engripé. ¿Sí? Muy bien, vamos a abrir entonces nuestro libro de Excel en el que hemos, en el que estamos trabajando para esta semana. ¿Sí? Abrámoslo, por favor. Ahorita les digo lo que vamos a realizar. Ahorita les digo lo que vamos a realizar. Permítanme que se me acaba de abrir esta carpeta que no era la que yo quería. Aquí estamos. Ejercicios. Ejercicio. Creo que es el este. Muy bien. Bien. Aquí estamos. Permítanme que ya se, ahorita se los voy a mandar a ustedes, el que van a ocupar. Se los mando al grupo de, al chat de Zoom. Me avisan, por favor, si ya lo recibieron. Y lo voy a intentar mandar al chat de WhatsApp también. A ver si no me da problemas. De 9 a 10. Ah, aquí está. Sí. ¿Me confirman si ya lo descargaron? Ya, ya. Ok. Ábranlo. Copien la hoja que aparece ahí y la pegan en el libro de semana 2 que ustedes ya tienen que tener creado. Sí. Me avisan. Y les voy a compartir por acá mi pantalla. Solo se la voy a compartir, no se la vayan a llevar. Muy bien. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación? Sí, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos entonces a realizar lo que sería en este caso la búsqueda. Ok. Utilizando la función buscar V. La vamos a ver en un primer, en un primer plano y después se van a quedar ustedes trabajando con el ejercicio que está por ahí. Ok. Muy bien. Tenemos por acá, fíjense bien. Bien, tenemos a 10 personas con su nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico. Si ustedes se fijan, esta tabla ya cumple con todas las características que vimos, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, las cumple porque ya están, ya están ordenadas, tabuladas, profe. Está tabulada, pero no está ordenada. ¿Por qué no está ordenada? Veamos. Quiero ver. A mí creo que me sale. Ah, no, ya está ordenada, ya está ordenada, ya la revisé. Sí, ya, ya revisé. Ya le iba a decir ajá, ajá. No, la verdad, sí. Sí, vean, está ordenada alfabéticamente. Vean los correos. Los correos, aquí está el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, el 7, el 8, el 9 aquí y el 10 acá, vean. Entonces está desordenado en cuanto a e-mails y números de teléfono, pero está ordenado alfabéticamente. Miren, sí. Ok, estamos. Ok. Muy bien, entonces este ya cumple con todas las características. Si a mí me dieran una tabla así, lo primero que tengo que hacer es ordenarlo por el elemento de búsqueda. Sí, muy bien, miren, por acá yo les tengo también, les revisen, por favor, si al darle clic a esta celda les aparece la lista de los apellidos. Revisen, por favor, revisen, por favor, si es así, se las calaron. Sí, ahí está. Sí, se las calaron, tenían que hacerlo ustedes. Muy bien, bueno, para el otro grupo se los voy a quitar, no se preocupen. Dios nos ama todo día, profe. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a, por la selección del apellido, me tiene que dar estos tres valores, miren, sí. Al darle yo aquí, por ejemplo, a Escobar, Escobar es todo esto, entonces me tiene que aparecer aquí como nombre me tiene que aparecer Marcos, como teléfono me tiene que aparecer este y como correo, correo 8, sí. Vamos a hacer con el primero y ustedes hacen los siguientes, ok. Lo primero que vamos a hacer es poner el signo igual y escribir la función buscar v, miren, sí, nuestro valor buscado es el apellido, miren, sí, luego ponemos punto y coma y ahora vamos con la matriz tabla. La matriz tabla es toda, miren, toda ella, ven, sí, sin, sin quiénes? Sin los encabezados. Sin los encabezados, correcto. Miren, y como este se llama tabla 2, por eso me aparece tabla 2 ahí, miren, punto y coma, miren, y ahora le tengo que indicar el número de columna. Como quiero el nombre, si Castillo es 1, la siguiente es 2 y escribo el número así como ustedes lo ven, 2, miren, sí, ahora le pongo punto y coma y aquí está lo de la coincidencia, miren, coincidencia aproximada le escribimos verdadero, coincidencia exacta le escribimos falso. Entonces, como mi búsqueda es la quiero hacer exacta, entonces le escribo falso. Cierro paréntesis y ahora le doy enter, miren. Profe, dígame. Una, perdón que le interrumpa. No, no se me ocurre. La tabla 2 es literal B. Es que puso ahí tabla 2, ahí en la fórmula. La tabla 2 es toda esta, a ver. Y el número 2 lo hago de dónde? El número 2 es el indicador, es el que me, el que le dice a la función qué columna quiero. Y como aquí me están pidiendo el nombre, la columna nombre es la segunda columna, por eso está el número 2 acá. No me lo he inventado. Entonces, sería el número. Sería el número, ¿por qué? Porque la primera columna es columna 1 y yo estoy, y me piden que muestre el nombre. Entonces, sería la columna 2. Si quisiera el correo electrónico, sería 4. Y si quisiera el teléfono, 3. ¿Sí? Sí, hoy sí, profe. Bueno, veamos. ¿Es que lo que va a cambiar es lo demás? Sería el teléfono en el número, nada más va a ser el número, ¿verdad? Solo van a, solo van a modificar esto, como dice Angélica. Como el nombre es la, es la columna 2, en el siguiente es teléfono, en la columna 3. Entonces, sería la misma función, todo igual, menos que este número, ya no sería 2, sino que sería 3. Y en el último que pide el email, en este caso, ya no sería 2 ni 3, sino que sería 4, porque es la columna 4 del rango de valores que tenemos acá. Diga, Sergio. Perdón, profe, me quedo levantada la mano. Le va a dar tortícoles, compañero. Sí, bájela. Compañero quiere que le dé tortícoles por estar así, ¿verdad? Vaya, hagamos esta, y ahora hagan ustedes las otras dos. ¿Sí? Es la misma función, miren. Solo que ahora, como quieren nombre, es 3, y aquí, 4. Y miren, Sergio, como está Escobar aquí, si yo le cambio a Cruz, por ejemplo, todos los valores cambian, miren. Si le doy a Hernández, por ejemplo, todo cambia, miren. Sí, sí. Ah, ok. Pruébenlo ahí ustedes, por favor. Ahorita, profe. ¿Preguntas? Profe, si agregáramos otra columna a la tabla, digamos que de repente queremos también el segundo nombre de la persona y ya tenemos formulado todo, la fórmula se modificaría automáticamente o la tenemos que modificar nosotros, ¿verdad? Exacto, así es. Si ustedes quisieran aquí agregar, por ejemplo, yo le voy a dar acá, voy a venir acá y le voy a dar insertar columna a la izquierda. Vean, y le voy a poner apellido 2, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que el nombre ya cambió, ya se fijó. Ya se fijaron, perdón. Sí, cambia. Sí. Cambiaron. Miren, entonces aquí ya me puso como nombre Escobar, miren. Entonces aquí tendríamos que hacer un cambio, ¿verdad? Bien, tendríamos que poner y, vean, en el rango siempre sigue tomando tabla 2. Entonces, como es nombre, tendría que hacer columna 3, miren. En teléfono, ¿qué tendría que hacer? Columna 4. Y en email, columna 5. ¿Estamos? Ok, ok. Gracias. Bueno. Toca hacerlo manualmente. Entonces, no es una cuestión, no es como un método, ¿verdad? Que venimos y le damos a actualizar y ya estuvo. No, no es así. Lastimosamente. ¿Diga? Después de cómo, ¿no? Después de? De tabla 2, toma 2. Ahí está bien. Ah, falso. Sí, falso. Ya les funcionó. Me confirman por ahí. Ok, Núñez. Ok, Núñez. Veamos los demás. No, no me da. En el primero, porque... Revisa, sí, cómo está aquí. Ah, sí, ya. Se había equivocado en algún elemento. Sí, me equivoqué. Ya había puesto H4. Ah, ok. Y la búsqueda era del nombre, del apellido, perdón. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con estas, con esta función buscar V. Sí. Vamos a irnos a la parte de abajo, entonces, y vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Quiero que lo complementen a como, a como lo tengo yo en este momento. Lo primero. Porque ustedes no lo tienen así, ¿verdad que así? ¿No lo tienen así como lo tengo yo? No, no, no. Vale, entonces lo primero que hay que hacer es hacer esto. Miren. ¿Sí? Revisan si los valores están iguales. Me confirman ahí. No lo voy a achicar yo acá. No, pero fue de todo lo del de Arturo Gómez. Permítame. Me sale con 365, así como están los demás. Vale, entonces le vamos a, le vamos a modificar acá. ¿De ahí todos están iguales? Sí. ¿Esto está lleno o no está lleno? No, eso no está lleno. Vaya, hay que llenarlo. Hagámoslo en este momentito y cualquier duda aquí estoy para que ustedes lo puedan resolver. ¿Verdad? El is, miren, el is es una multiplicación. Ahí les dejo la fórmula. El 18 por F16. Pero miren, tiene que estar como referencia absoluta. Y lo mismo el AFP. Miren. Hagámoslo. ¿Cómo se acaba lo de la referencia absoluta? profe, ya no me acuerdo. Ay, ay, ay. F4. En el examen no voy a estar yo, Sergio. Lo siento, profe. No lo sienta. Hay que acordarse, ¿verdad? Muy bien. Ahora el AFP. ¿Sí? Sí. ¿Me confirman cuando ya hayan finalizado esto, por favor, esta parte de acá? Sí, profe. Ok. Ya, profe. Muy bien. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. El código ya está listo para que ustedes lo seleccionen, ¿verdad que sí? No, al menos. No les aparece. No, pero ya lo hago. Hay que hacerlo. Hagámoslo. ¿Cómo se hace, Tomás? ¿Cómo se hace? Hay que ir a la parte donde dice datos, validar la información y poner el rango de validar datos. Ajá. Listo. Seleccionamos el rango de la de donde están los códigos y ahora le damos a aceptar para que automáticamente nos aparezca la lista. Mira. ¿Sí? Para los que no lo tienen, hagámoslo ahorita. Súper, como dice Sergio, very easy. Listo. Ok. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. Quiero que ubiquen las tres celdas en amarillo. Ya las vieron. En estas tres celdas amarillas deben ver, son las únicas tres celdas de todo el ejercicio que deben de llevar buscar V. En esta, cuando yo busque código, me dé el apellido. En esta, cuando yo busque el código, me dé la venta del mes. Y en esta, cuando yo busque por código, me dé el sueldo. Obviamente, el sueldo para todos es el mismo para este ejercicio. Ok. Veamos cómo sería. Les voy a ayudar con el apellido, nada más. Miren. Igual. Buscar V. Valor buscado. La matriz, ¿Quién sería? ¿Quién me ayuda con ese valor? ¿Quién sería la matriz? El código. No, ahí nos hace falta bastante. Solo esto sería, según usted. Me doy. Sería de A18 a G27, si no me equivoco. Correcto. Es todo, toda la tabla, miren. Y esta aquí se llama tabla 1. Bueno, así me parece a mí. A ustedes creo que les van a aparecer los rangos. Desde A18 hasta G27, ¿sí? Esa es la matriz tabla, miren. Punto y coma. Ahora, como después del código me está pidiendo, ¿Qué es lo que me estaba pidiendo, chicos? Que se me tapó aquí. El apellido. Entonces, ¿El apellido en qué columna está? ¿Qué? Correcto, Noriel. El 3, miren. Entonces, pongo punto y coma y le digo falso, miren. Falso. Este Excel, hermano. Ahora, miren. Le doy Enter y me dio error. ¿Por qué me dio error, Patricia? ¿Por qué me dio error? Porque no hay nada que está buscando, miren. Entonces, tengo que seleccionar, por ejemplo, el tab 011-06. Ah, tab 011-06. Es Castillo. Aquí está, miren. Castillo, ¿eh? Ahora voy por su venta del mes. ¿Cómo sería eso? ¿Quién me dice? Igual, buscar. Ajá. Buscar B. Perdón, V. Entre paréntesis. El código. El código. Ajá. La tabla. Punta y coma. Punta y coma, perdón, tabla. Toda la tabla U, ¿no? Punta y coma. Punta y coma. Hoy en la venta mes, ¿cuál es? ¿Qué columna es la venta mes? Venta mes. Sería cuatro. Cuatro. Punta y coma. Falso, miren. Y este de comisión, ya se les, ya les aparece calculado. Permítame. Si no les aparece calculado. Aquí está la fórmula, miren. ¿No aparece? No, pero ya le tomamos un screenshot. Ah, bárbaro. Ah, screenshot. Una captura de pantalla. Algo tienen que servir estas carambadas, profesor. Muy bien, miren. Alguien, alguien me podría decir si les aparece la fórmula, la función, la función esta aquí a ustedes. ¿O no les aparece? No, no aparece. Vale. Se la voy a dar acá, miren. Como esta función depende de la venta del mes y de esta celda que está acá, le doy doble clic y esto es lo que tienen que escribir, miren. Hagámoslo, por favor. Es una función, sí, que si la comisión es mayor o igual a cuatrocientos, entonces va a tener el diez por ciento de comisión. Pero si no, le van a dar el ocho por ciento. Eso es lo que hace esta línea, miren. ¿Ya la copiaron, chicos? Sergio. Ahí, profe, apuro screenshot. Va. Le voy a dar enter. Entonces, miren, la comisión se calcula multiplicando la venta del mes por el porcentaje de la comisión y aparece aquí, miren. Vamos con el sueldo, miren. El sueldo también es un buscar V, ven. Buscar V. Nos vamos a buscar por su código. Su matriz, ¿quién sería? Tabla uno. Y, ¿cómo es el sueldo? ¿En qué columna está el sueldo? En la cinco. En la cinco, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren. Y le ponemos también falso. Y cerramos paréntesis siguiente, miren. ¿Verdad que estas últimas tres celdas no tienen fórmula para ustedes? ¿No? Entonces, se las doy acá, miren. El sueldo total es esto, miren. La comisión más el sueldo, miren. Es una suma. ¿Ya le tomaste screenshot, Sergio? Ahorita, profe. Espérenme. Y les quiero enseñar la de la celda de descuentos, ¿sí? Aquí no se vayan a asustar. ¿Ya estamos listos? Sí, profe. Ahora vean la de la celda de descuentos. Y se quedan así como. No se vayan a confundir, miren. Estamos buscando por el código en el rango, la celda seis, que es el IS. Exacta. Es como una búsqueda anidada. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Más la búsqueda de, por el código, el rango, la celda siete, que es el AFP. Exacto. Entonces, lo que da aquí es 26.52 y lo que da aquí da 10.97. Entonces, 10.97 más 26.51 les va a tener que dar 37.49. Tomen la captura respectiva, por favor. Como dice el compañero Sergio, está buena la idea. Si no logro copiarlo, al menos me queda la captura. ¿Va, Sergio? Copiado, copiado, profe. Copiado, copiado. ¿Ya le tomaron captura, chicos? Y el que entendió cómo se hace la anidación es a través de una suma, miren. Aquí está el operador suma. Esta es una búsqueda. Y esta es otra, miren. ¿Sí? Y luego esos dos resultados se suman. Y nos da 37.49. ¿Y el sueldo neto cómo sería? hay que restar el sueldo total, hay que restarle los descuentos correcto, es una simple resta, miren y ahí está, entonces miren Sergio, Armando y todos los compañeros cuando yo cambie aquí el código, por ejemplo al 1111, me va a dar los datos, inclusive estos son los tres elementos de búsqueda, miren y yo obtengo el resto de valores, vean, sí ¿Qué les parece? Profe, ¿Cómo era la fórmula de la comisión? El de la comisión es esta, vean es una multiplicación, pero si usted quiere obtener el valor que está aquí es esto, vean es una función, sí Ok, ok Profe, yo tenía lo de la comisión, ese se está poniendo la gorrita y lo borré porque yo pensé que se había equivocado antes de que dijera que tenía que estar ahí No, tiene que estar ahí, copy tomen una captura de pantalla Lo borré, vaya Toma una captura de pantalla, no se preocupe Sí, ahí, vean, se aprende algo nuevo del compañero Sergio por ahí Y así quedaría, miren, así que cada vez que ustedes modifiquen aquí los datos se van a actualizar en pro del código que estamos buscando, miren Algunos, algunos Excel, falso es, lo toma como cero Algunos Ajá, y el verdadero es el número uno Correcto, pero en algunas funciones, no en todas Ajá Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy ¿Qué les pareció la clase? Interesante Ok, excelente, muy bien, entonces Hemos llegado, ¿verdad? Al final y cierre de esta sesión No sin antes invitarlos a que revisen él en la plataforma, por favor Para desarrollar los laboratorios competentes a esta semana Revisen, creo que son tres o cuatro laboratorios Que tienen que estar finalizados el día jueves Y el día jueves también tienen que entregar el examen, el primer examen de medio curso ¿Ok? Así que no se les vaya a olvidar porque después Entonces, me les van a estar llamando y me les van a decir, miren, vemos que usted no ha terminado los laboratorios ¿Verdad? Entonces, para evitar que me les estén llamando, ¿verdad? Entonces, ayúdenme con eso a que puedan terminarlos y si es posible los terminamos antes, mucho que mejor ¿Estamos? ¿Sí? Estamos Perdón, el examen es en la plataforma Sí, el examen, todos los laboratorios están en la plataforma ¿Sí? Ya está, con esta sería, estamos iniciando Ya llevamos dos, dos Quiero ver, con hoy, perdón, estamos en la, en la En la sexta clase ¿Verdad? Y para las primeras dos semanas solo son ocho Así que nos faltan dos días todavía ¿Verdad? Entonces, ojo con eso El jueves ya tienen que estar finalizados Los laboratorios Y ya voy a revisar por ahí quienes me deben Así que, por ahí van a ver algunos mensajitos Con sus nombres por ahí diciendo Mire, estas personas pues todavía falta que Terminen de De realizar los laboratorios ¿Ok? Así que, nos quedamos hasta acá chicos Pasen feliz noche, ¿verdad? Descansen Y terminen el ejercicio y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal Feliz noche Gracias, buenas noches Buenas noches Gracias, buenas noches